Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas y esta vez para hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se debe engreir a un cliente? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los latinoamericanos, los hispanos, los latinos, caemos en este gravísimo error de pretender, intentar engreir a un cliente? Al cliente no se le puede engreir nunca. Apenas un cliente siente que el vendedor de alguna manera está tratando de satisfacerlo de una manera que vaya un poquito más allá de lo que necesita hacer para cerrar la venta, el cliente siente que entonces puede no solamente tirarse para atrás, no solamente quedarse estacionado, sino que puede empezar a recoger más. ¿Y a qué me refiero con más? De repente puede empezar a pedir el mismo modelo, pero con un nivel un poquito más avanzado. De repente puede pedir un poco más de opciones, de más características, ¿ok? Con respecto al producto, de repente puede pretender un descuento adicional al que ya se le ha asignado. Hay que tener mucho cuidado cuando uno pretende engreir a un cliente. Los clientes no son idiotas, ¿ok? Nunca tomes por idiota a un cliente. Si lo empiezas a engreir, ¿ok? Pensando que finalmente te lo vas a meter al bolsillo, el cliente termina metiéndote a ti a su propio bolsillo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. El cliente no es tu amigo. Yo lo vengo repitiendo hace cinco años en mi canal de YouTube, ¿ok? El cliente no es tu amigo. Que más adelante puedas generar una muy buena relación amical, que más adelante te pueda referir, recomendar nuevos clientes, pues buenísimo. Pero no se puede andar engriendo a un cliente, a más que se tratara de el representante de una gran corporación, ¿ok? Que eventualmente te está comprando una flota. Entonces, el tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque a partir de una unidad de persona, ¿ok? Se toma una gran decisión corporativa. Te va a pedir 10 unidades, 15 unidades, 20 unidades, ¿ok? Estamos hablando de un tema más grueso, más masivo. Entonces, sí puedes estar en capacidad de engreir a un cliente, ¿ok? Y lamentablemente de engreirlo en términos personales, ¿ok? Algo adicional para el mismo comprador. Sí, 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 Miguel, ¿de qué estás hablando? Falta de ética. No, falta de ética. Los negocios son así. Lamentablemente son así. Yo no los inventé, ¿ok? Es la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué nunca se debe engreir un cliente? No solamente porque puedes entorpecer la venta, no solamente porque el cliente se puede quedar detenido, bloqueado, paralizado, sino porque finalmente va a recoger mucho de ti, de la compañía para la que tú trabajas, o para tu propia compañía. Y te va a terminar comiendo. Y no hay nada peor, ¿ok? Que realizar una venta y sentir que no estás ganando un banco, ¿loco? Los negocios son para hacer dinero, para ganar plata, para generar un retorno. Hay mucho que pagar. Hay que pagar a los empleados. Hay que pagar la propiedad, el alquiler, la renta, esto, lo otro. Hay que pagar impuestos. No se hacen negocios para perder dinero o para recuperar el dinero. Los negocios son para ganar plata, ¿ok? Para incrementar la inversión. De eso se trata, para generar un retorno. Si te pones a engreir un cliente, lo único que vas a generar son amigos. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós, chao, chao.